¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? El deporte como competición, como juego, como diversión es una actividad esencial para nuestra salud. Ni hablar del fútbol que es uno de los deportes más reconocidos y practicados a nivel mundial, pero al igual que en otras disciplinas, son testigos de las transformaciones sociales y culturales de nuestro entorno riojano. Entre estos cambios se celebra el crecimiento del fútbol femenino en la provincia y en la ciudad de La Rioja, donde se despojan los prejuicios, se reclaman las diferencias con el fútbol masculino y se resalta que el deporte no pertenece a un género, sino que es un derecho. Se toma en consideración la participación de la mujer, no solo en la cancha, sino también en la organización y coordinación de torneos, campeonatos y ligas. Esto permite generar oportunidades a todas las mujeres que aspiran a la profesionalización y al reconocimiento de su propio mérito. Y nuestras invitadas de hoy, Gisela Tejeda, jugadora en Rioja Juniors y entrenadora, María Brizuela, presidente del Departamento Femenino de la Liga Riojana de Fútbol, y las jugadoras de la Universidad, Joana Medina, Rocío Flores y Fernanda Yonate, nos retratan lo importante que es el fútbol femenino, lo que significa para ellas el espacio que le da la provincia para que puedan practicarlo y su experiencia desde su iniciación hasta ahora. Todo esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. Bueno, el fútbol femenino a través de los años estuvo avanzando un montón. Para tirar un número hay como 40 equipos solamente en la capital del fútbol 7, 10 equipos en la Liga Riojana del Fútbol que están desarrollando sus tareas en el fútbol 11, y a su vez también están las escuelitas formativas que están en distintas partes de la capital. ¿Cómo comenzó mi interés? Comenzó a través de mi hermana Gaby y mi hermana Jimena, que ellas jugaban con los chicos del barrio. Y yo llevo hace 25 años en el tema del fútbol y creo que en estos últimos tiempos se vive un poquito mejor. Sentimos el cariño que siempre hemos buscado cada jugadora, que viene de hace mucho jugando, así que se vive un poco mejor el fútbol femenino. Creo que también al pasar los años la mujer ha ido tomando un sol muy importante y demostramos que podemos estar en distintas áreas, tanto deportivas como también culturales, económicas y demás fines. Y somos capaces de lograr muchas cosas, siendo que nos den las oportunidades y también nosotros las ganamos por todo el mérito que logramos conseguir en nuestra formación. La pasión sigue siendo la misma, pero se nota diferente en el sentido de que al ser reciente para las mujeres, tiene un sabor distinto, por decirlo así. El lugar que se nos da es muy importante, ya que anteriormente no se nos tenía mucho en cuenta y está muy bueno que ahora las mujeres tengan su lugar en este deporte que, más allá de todo, no tiene género. Y estos últimos tiempos se le han dado muchos lugares, muchísimos lugares. Por ejemplo, el año pasado hemos podido competir en tres campeonatos distintos, por ejemplo, el campeonato de ella a la cancha, que ese fue un pum para arriba porque los organizadores nos hicieron sentar a cada delegada en su oficina a preguntar qué es lo que parecía que le hacía falta a cada campeonato, ¿no? Y eso fue algo que te hace sentir querida, apoyada y respetada. Y después tenemos el poli con Guli Arias, que ese también fue un lindo torneo, que hay que pulirlo, pero es un lindo torneo y es importante que podamos competir. Y luego está el de la liga, a donde es representante de nosotras Fanny, y eso fue algo lindo, histórico, porque habíamos jugado hace tres años atrás en la liga, fue un solo año y este año se pudo, el año pasado se pudo volver a jugar y fue algo lindo. Sí, existe diferencia, primero el principal de que el fútbol masculino crea etapas formativas de muy chiquitos, el fútbol femenino va totalmente al revés, comenzamos de primera creando categorías inferiores hacia abajo, dado de que el fútbol femenino generalmente muchas chicas se acercaban porque les gustaban, otras porque su cabla tierra, otras que están empezando a soñar de que quieren ser jugadoras profesionales algún día, y obviamente las pequeñitas se van contagiando y los papás animándolas para el estrés. Bueno, acá la diferencia sí está, pero en Buenos Aires no, porque ahora las chicas de cada club ya son jugadoras profesionales, pero no cobran lo mismo que cobra el hombre. Pero bueno, la diferencia siempre está y creo que... Pero ya llegamos a la igualdad que tanto queríamos y fue gracias a Maca Sánchez y eso es muy lindo y muy importante. Para mí la diferencia marcada es y es siendo la importancia que le dan al fútbol femenino. Por ahí no tan grande la diferencia como antes, pero sí, sí existió. La verdad que sí, hay bastantes cambios a la comparación de hace muchos años atrás. Que las chicas del fútbol femenino, hay muchas que son profesionales ahora. Nosotros, lamentablemente, de la provincia de la Rioja no podemos llegar hasta ese punto, pero sé que si uno trabaja bien y si el gobierno le diera más importancia al deporte, creo que podríamos llegar a ser grandes jugadores y grandes profesionales en todo sentido. Me considero que es un cambio muy importante, muy bueno, porque ven que las chicas no solamente van a jugar, sino que se preparan para los partidos de fin de semana, entrenan, se cuidan. También, como te digo, depende de la chica que quiera competir, de la chica que hace porque está bien tierras, pero hay muchas mujeres en la cancha jugando, sobre todo muchas familias. Otra también cosa que nos diferenciamos es que la hinchada que acompaña al fútbol femenino es muchas familias, ¿sí? Y a su vez, el equipo está conformado con muchas madres, hijas, primas, hermanas, sobrinas. Así que eso también está bueno en el fútbol. Creo que nunca me tocó una situación en la que me ha hecho sentir, perdón, inferior o menos. La rena humana ha servido bastante bien al fútbol femenino, en mi caso no me ha tocado ninguna situación mala, al contrario, me han alentado a seguir creciendo y dado oportunidades para que el fútbol femenino crezca y, a su vez, yo hacerlo llegar lo más que pueda. Quiero agradecer porque me tuvieron en cuenta y, bueno, y agradecerles porque por medio de ustedes capaz que podamos llegar hasta donde nadie puede llegar y nos puedan escuchar. Para mí el fútbol es un cable a tierra, es una manera de vivir diferente, se comparte demasiado, se habla de compañerismo, pasión y de viajes. Para mí el fútbol lo es todo, es pasión, locura y amor.